En Barranco, un ciudadano venezolano robó el taller mecánico donde trabajaba, pero presta atención, este delincuente llevaba solo tres días laborando en el negocio. Aprovechó que el dueño no estaba en el taller mecánico y se robó todo el dinero en efectivo, costosas piezas de los vehículos, la bicicleta incluso de uno de sus compañeros, de un trabajador. Además, el propietario contó que las piezas robadas son de sus clientes, ni siquiera son de él. Al parecer, este extranjero se aprovechó de la confianza, demostró durante esos tres días que era un trabajador común y corriente, pero apenas tuvo la oportunidad, se comportó de esa manera. Mucho cuidado a quienes contratamos y siempre verificar antecedentes.